Disculpame, pero te seré honesto. Vi tu estado, ni una menos, sos pañuelo verde, e ibas a venir a un ambiente muy machista, una concesionaria de autos. Ahí los muchachos hacen chistes que ustedes siempre toman muy susceptiblemente, todo para el carajo. Si dicen y decimos, buen día señorita, ustedes creen y piensan, me quieren culiar. Si decimos, ¿en qué la puedo ayudar? Ustedes piensan, este es un abusador. Entonces prefiero buscar otro estilo de mujer, lo que sería para ustedes una oprimida por el patriarcado. Perdona, pero sé evitar futuros conflictos y hacerte pasar futuros disgustos por estos chicos que tengo, que seguramente los sientas como opresores machistas. Gracias. Se trata de una joven que se presentó en una concesionaria de autos, quería trabajar en esa concesionaria de autos. Y claro, esto pasa en todas partes del mundo. El empleador, por lo general, chequea todas las redes sociales habidas y por haber, para ver qué es de tu vida, qué es lo que hiciste, qué haces. Pero no es por discriminar, sino es para saber a quién uno va a tomar, básicamente. Y además está bien, porque cada empleador elige y tiene la libertad de elegir a quién quiere tener a su lado en una empresa y confiarle su empresa, su compañía. Yo creo que esto trajo un comentario fuerte en las redes sociales hoy en la República Argentina, porque qué discriminador que sos, por qué, y qué importa. Bueno, al señor no le gustan los pañuelos, por ahí no le gustan ni los verdes ni los celestes. Entonces, qué sé yo, puede ser, y por qué no, si tiene la libertad. Así como alguien tiene una libertad para llevar un pañuelo verde y decir, mi cuerpo es mío y yo aborto todas las veces que quiera, un empresario tiene la libertad de que con su cuerpo y con sus bienes hace lo que quiere y elige a quién contratar o no contratar. Bueno, ojo que esto quizás pasa mucho más seguido de lo que uno cree. Lo que pasa es que en este caso el tema se supo. Cuando sale en este caso la libertad de que se supo. Gracias.